En este videotutorial aprenderemos a definir clases con estilos propios y a aplicarlas sobre distintos elementos. Queremos cambiar algunas propiedades de estilo para algunas partes del texto. Para ello vamos a crear una clase CSS. Queremos comenzar resaltando el texto berenjenas fritas. Lo seleccionamos. Observa que se trata de un fragmento de texto sin nada especial dentro de un párrafo. Para definir propiedades de estilo vamos a la propiedad CSS del inspector. Seleccionamos nueva regla CSS, si no los cambios se aplicarán a la seleccionada y modificamos alguna propiedad. Lo primero que Dreamweb nos pedirá será el selector para la regla que queremos crear. Como tipo de selector elegimos clase. Como nombre podemos utilizar cualquier palabra, pero siempre deberá ir precedida por un punto. Te recomendamos que utilices siempre minúsculas para evitar errores. Pulsamos aceptar para crear la clase y continuamos modificando propiedades. Veamos que ha hecho Dreamweb con el código de nuestra página. Este es el código que acabamos de crear. Para poder dar un estilo a un fragmento de texto es necesario envolverlo con una etiqueta span. Y para asignarle la clase usa el atributo class. Observa que el nombre no lleva punto, que solo se emplea para definir el estilo como clase. Ahora vamos a aplicar una clase existente a un fragmento de texto. Lo seleccionamos y vamos al inspector de propiedades HTML. Aquí encontraremos un desplegable donde podemos seleccionar la clase Aplicar. También podemos aplicar la clase a un elemento completo. Por ejemplo, vamos a aplicarla a este párrafo. Si no seleccionamos nada, la clase se aplicará sobre la primera etiqueta que contenga el punto de inserción, que en este caso es el párrafo. Observa que simplemente se ha añadido el atributo con la clase al párrafo. La principal ventaja de las clases es la flexibilidad que nos ofrecen al modificarlas. Si cambiamos alguna de sus propiedades, podemos ver que cambian todos los elementos con la clase Aplicada. Hemos aprendido a crear y aplicar clases CSS. Con 100. Si. Si. Aplicar clases. Si. Gracias.